Dos personas resultaron heridas tras el que el conductor de un camión perdiera el control del motorizado e impactara contra el muro de una vivienda en la avenida Villazón. El hecho ocurrió al remediar las seis de la tarde de este viernes. El carro venía a toda velocidad, o sea, como es una bajada, ¿cierto? Entonces venía a velocidad, pero parece que le falló el freno, porque la verdad, al bajar la velocidad y al darse cuenta, el ayudante saltó primero del carro, de la cabina. Al saltar, y como ves que la tierra es un poco polvadiza como tipo de harina, entonces le acabó de enterrar al ayudante, pero lo malo que el ayudante saltó y cayó de cabeza. Este es el relato de los vecinos que presenciaron el accidente de tránsito en la avenida Décima, a la altura del kilómetro 7 de la avenida Villazón. Un camión que transportaba bebidas impactó directamente contra el muro de una vivienda. El conductor del motorizado perdió el control. El hecho fue trató de controlar el carro al venir por acá, y al ver que no podía controlar el carro porque venía con toda esa velocidad y más el peso que viene de la cerveza, entonces se lanzó aquí nomás, antes de impactar con la pared de la casa. Se presume que el hecho se registró por una presunta falla de los frenos del motorizado. Las dos personas a bordo del vehículo resultaron heridas. Toda la barra lo ha deshecho. El hecho provocó daños materiales de consideración en el vehículo, además de destrozar completamente el muro de la vivienda. Un hombre de 46 años de edad fue al cementerio a enterrar a su madre. Cuando retornaba a su casa, sufrió un embarrancamiento y murió. El hecho ocurrió en la zona de Pucamayo, Moro Chata. Fausto Maldonado, portillo de 46 años de edad, la tarde de este miércoles, junto a sus familiares, trasladó el cuerpo de su madre al cementerio de su comunidad en el municipio de Moro Chata. Luego del entierro respectivo, subió a su volqueta y retornó a su domicilio. Cuando se encontraba en proximidades al sector de Pucamayo, en una curva perdió el control de su vehículo y se embarrancó aproximadamente 200 metros de profundidad. Se ha registrado un hecho de tránsito denominado embarrancamiento con muerte de personas. La policía informó que el conductor quedó atrapado en la estructura de la volqueta. Donde un conductor se encontraba manejando una volqueta y por causas que se investiga aún, este se ha precipitado un barranco, siendo la única víctima el mismo conductor. Sus familiares fueron quienes procedieron con su rescate para luego trasladarlo a su inmueble donde es velado. La familia ha sido la primera en llegar al lugar derecho y ha trasladado el cuerpo a su domicilio. Allá con acta de posición, no es que haya impedido, sino que ellos han solicitado que se pueda hacer este tipo de procedimiento. Para la policía, el conductor habría perdido el control de la volqueta y lamentablemente, tras sufrir el embarrancamiento, perdió la vida de forma instantánea. Momento de revisar sus imágenes y sus denuncias en Yo Periodista. Este accidente se registró entre una motocicleta y un taxi. Según la información de transeúntes, una motocicleta y un taxi tipo Caldina impactaron en el sector del cruce Paracalla. Se tiene conocimiento que el motociclista fue trasladado en una ambulancia. No se sabe cuál es el estado de salud en este momento de estas personas. Reiteramos, este accidente se registró en la zona de Paracalla. Imágenes que llegan al 722-22300. Ay, yo periodista. Y anoche en la avenida Panamericana, a la altura de la zona de Loreto, un hombre perdió la vida. La policía investiga las causas del deceso. A denuncia de los vecinos efectivos de Radiopatrulla, se trasladaron a este lugar donde encontraron a un hombre sin vida. Presumen que cayó y se golpeó la cabeza. La policía realizó el levantamiento del cuerpo y lo trasladaron al IDIP. Esperan los resultados de la autopsia. El intendente municipal indicó que multará con 300 bolivianos o comerciantes que invadan las aceras. Los operativos serán sorpresivos en todas las vías públicas. Se concentran comerciantes. El objetivo es devolverle el orden a la ciudad. Se hace la multa, el furque es 300 bolivianos. Aquí ya tenemos caja en intendencia, pueden pagar en intendencia. Todos los comerciantes que sean sorprendidos colocando mercadería sobre las aceras serán multados con 300 bolivianos, además de la retención de los objetos que obstaculizan las aceras. De acuerdo a la 048 hay bienes fungibles. Bienes fungibles es pan, fruta, verduras, que si no lo recogen en el día se lo tiene que dar a alguien para que no se despedice. Nosotros donamos a hogares que siempre estamos mostrando en imágenes, pero los bienes, por ejemplo, escaleras, letreros, eso, pueden recoger, pueden ir al almacén de la intendencia. Los operativos serán sorpresivos. Navia recomendó a los comerciantes no extender sus productos sobre el paso peatonal para evitar perjuicios.